En la Mueblería Álvaro Rojas, fabricamos muebles según sus necesidades desde 1979. Contáctenos al 22238842, 22238842. Es que tengamos vida, pero una vida que realmente nosotros podamos disfrutar. Así es, así que si tiene una pregunta que hacer no se quede con la duda, es hora de que pregunte porque ya está nuestro invitado especial esta mañana con nosotros. Porque vamos a hablar de un tema importantísimo. Recuerden que estamos en el mes donde celebramos mucho al adulto mayor y queremos que usted envejezca bien. Hoy vamos a hablar de envejecer con problemas físicos o envejecer de manera saludable. Depende de lo que usted esté comiendo hoy. Hoy está con nosotros esta mañana en Vida y Esperanza el doctor Greivin López. Él es nutricionista, psicólogo y entrenador físico y muy contento de que esté hoy acá con nosotros. Bienvenido. El placer siempre es para mí. De verdad que yo me siento muy orgulloso de poder venir a un programa como este y poder llegarle a toda la audiencia que escucha el programa y que nos ve por Facebook. Y más bonito se siente el venir a hablar de un tema de una población que tal vez a veces se siente perdida, ¿verdad? Porque fue una población que generacionalmente tal vez no recibió la educación que hoy estamos recibiendo nosotros, el bombardeo en redes sociales, etc. Entonces hay mucho desconocimiento para ellos en el tema y también hay una población adulta que va encaminada para esta edad que a veces no tiene los cuidados necesarios, ¿verdad? Y no hay nada más bonito que ver a un adulto mayor con energía, que se cuida, que sale a caminar en las mañanas y usted los ve y usted dice ¿Qué va, Silón? Ese hombre no parece la edad que tiene o esa mujer no parece la edad que tiene. Y cuando usted ve otros que tal vez tuvieron conductas que a mi gusto son destructivas a nivel de comida, nunca hicieron ejercicio, ¿verdad? Y usted los ve tal vez ya sin una pierna porque les dio una diabetes, con presión alta, tal vez hay personas que se dedicaron a hacer mucho dinero en su adultez, ¿verdad? Para pagar en hospitales privados hoy todo lo que no cuidaron antes, ¿verdad? Entonces a mí me parece un tema súper bonito y la población de los adultos mayores es una población que es muy bonito atacar hoy para que ellos sepan cómo actuar pero también cómo proyectarnos a un futuro donde dentro de unos años va a haber mucho adulto mayor Los que vamos para ese camino Y tal vez pocos cuidadores porque ahora las personas no tienen hijos, ¿verdad? Y los hijos no tienen que ser necesariamente cuidadores pero sí responsables Sí responsables y otra cosa que también debería preocuparle a la población actual es realmente llegaremos a tener pensión o no Entonces cómo cuidar todos esos puntos por medio de la comida y el ejercicio es un tema fundamental Sí, ¿qué es lo que pasa con la sociedad, doctor? A veces nosotros somos muy, o la mayoría de veces somos muy consumistas Entonces todo lo que se nos ofrece nosotros lo compramos, lo comemos Entonces, ¿cuál es el comportamiento que está teniendo la sociedad donde la obesidad es como algo ya normal? Como una parte de, soy gordito, soy gordita y listo El problema es que yo siempre le digo a la gente, estamos viviendo en un positivismo falso que es Levántese todos los días positivo, sea positivo y tal vez usted tiene un montón de problemas Donde hay días donde va a estar bajo, ¿verdad? Claro Así está pasando con la obesidad La obesidad en realidad es una enfermedad, ¿verdad? La OMS lo define así Pero hemos querido darle como una definición de Ah, es normal, está bien que esté así, no importa En la familia todos somos así Exacto, y hay un tema importante aquí de aclarar Hay personas que tienen obesidad por patologías relacionadas al tema, ¿verdad? Pero hay otras personas que tienen obesidad porque tienen costumbres y malos hábitos Y malas costumbres de vida, malos comportamientos, etc. Entonces, a ese tipo de población que tiene patologías Es importante decirle, busque un doctor especialista que le ayude en esas patologías Todas las personas pueden tener buena salud Y buena salud no significa estar 100% delgado Yo cuando hablo de salud, que eso es otro tema No significa tener cuadritos y ser el modelo Es más, ese tipo de población muchas veces consume sustancias que no son saludables Para llegar a ese físico, ¿verdad? Entonces, no relacionemos salud con el hombre o la mujer que usted ve con cuadritos Sí, el fitness no necesariamente es la persona físico-culturista o así No necesariamente saludable Salud es que usted tenga sus parámetros de niveles Colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre, presión arterial Que eso esté dentro del rango recomendable Y les voy a decir algo La mayoría de la población piensa que ser saludable es estar allá, ¿verdad? Es el que sale en la foto de perfil con cuadritos Y no necesariamente es eso Entonces, no se obsesione Pero sí empiece a cuidarse, ¿verdad? Lo que decía Jason es súper cierto La población ahora es súper consumista, súper presentista, ¿verdad? Entonces dice Ay, es que no tengo nada que comer Bueno, paso a un auto rápido de esos de comidas rápidas Me compro lo primero que haya Me lo voy comiendo hasta en el carro Sin disfrutarlo, sin pensar en lo que estoy comiendo Y ahora hay un tema muy importante que se llama crononutrición Que es una definición de cómo debería usted comerse los alimentos En qué momento del día debería comerlos Cómo distribuir los alimentos Que ya se ha dado antes Pero que no se le ha dado tanta fuerza como se le intenta dar ahora ¿Qué significa crononutrición? Que usted se siente y que primero se coma los vegetales Que después se coma la carne Y que por último se coma los carbohidratos Aunque usted no lo crea Solo el hecho de comerse en ese orden las cosas Hace que su metabolismo absorba de diferente forma el alimento Entonces, otra cosa y otra ventaja Es que cuando usted llegue a comer los carbohidratos Donde normalmente la gente es más desesperada Ya usted va a llegar con una llenura un poco mejor Por la carne y las verduras Entonces, la crononutrición va a ayudar a que usted tenga una microbiota intestinal Mejor que para la adultez La microbiota intestinal es súper importante que usted la tenga bien Porque es la que se encarga Es la que hace como microorganismos en el estómago Para que usted no padezca de inflamaciones en el colon Síndrome de intestino irritable Que como les digo La gente a veces dice Que es que yo como y siempre paso con un estómago infladísimo Pero ya eso es normal No, eso no es normal O sea, eso no es normal O a veces dicen No, es que desde que cumplí 40 Paso inflamadísimo No es normal Es que a los 40 ya su cuerpo empieza a metabolizar la comida diferente Usted ya debería estar preocupado a los 40 años Por cosas como la próstata Que es algo súper estudiado Por las mujeres con todo lo que es examen de pecho Y toda esta cosa Así debería preocuparse usted también por comer bien Porque usted diga Pucha, ya yo llegué a los 40 Y llevo 25 años desde que salí del colegio De no hacer nada de ejercicio ¿Cómo usted va a pasar 20 años de su vida en puro sedentarismo? Qué terror Qué amor le está dando usted a su cuerpo Qué mensaje le está dando a su cuerpo El otro día estaba viendo un estudio que se hizo Sobre los pulmones, el estómago, el corazón O sea, todos los órganos internos de una persona Que dedicó su vida a entrenar normal Entrenar normal me refiero 30 a 40 minutos diarios Y a comer de forma saludable Otra persona que hizo maratones y Ironman Que son ejercicios extremos ¿Verdad? Donde usted tiene que entrenar 3 horas diarias, etcétera Comen súper saludable también Y la persona totalmente sedentaria Y en el estudio se demuestra Que los órganos internos de la persona Que hizo ejercicio normalito Digamos, como yo Y la persona que comió normal El ultramaratonista Eran exactamente iguales O sea, la diferencia no la hace Cuánto ejercicio hace usted Sino que la hace que usted no sea sedentario Y lo compararon con la persona sedentaria Y era una O sea, una diferencia increíble Era una persona Y también la calidad de vida O sea, los pulmones Todo estaba totalmente dañado En la persona sedentaria Mientras en las personas Que hicieron deporte normal Y ultramaratones Estaba demasiado bien Claro Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque hay gente que dice Es que yo lo único que puedo hacer Son 10, 20 minutos de ejercicio al día ¡Hágalos! Pero haga algo ¿Por qué se quedan? No, es que yo no hago ¿Y por qué no hace? Es que lo que tengo son 25 minutos Sí, porque uno se imagina 3 horas en el gimnasio Y yo no tengo tiempo para eso Nadie tiene tiempo en esta vida Ahora para eso Me explico Pero ¿por qué entonces No hace lo que sí tiene tiempo? Lo que sí, los 20 minutitos Nos enfocamos siempre En el no puedo Porque no me da chance No, es que yo no puedo comer bien Porque no me alcanza el dinero Pero gastan al mes En las aplicaciones de comidas rápidas De 200 a 300 mil Porque una mala comida En una noche En una familia De 4 o 5 Son 30 mil Sí Colones Increíble Y es que yo le voy a decir algo a usted Doctor Hablando en este tema también De la economía Que se toca en este momento Una A veces nosotros creemos Que comer saludable Que hacer dietas ¿Verdad? O un plan de alimentación No hablemos de dieta Un plan de alimentación Es muy caro Y digamos En mi caso Yo lo que he notado Más bien es un ahorro Claro Porque se ha contagiado La familia De lo mismo Entonces Hacemos las porciones medidas Hay más conciencia De lo que se come Entonces ha significado Más bien un ahorro En la economía Por supuesto Lo que pasa es que la gente Siempre va a buscar la excusa Para no hacer los cambios Que lo incomoden Me explico Entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Yo se lo puedo relatar así La persona que tiene muchas deudas Que es desordenada Que tiene deudas Pero se saca otra tarjeta de crédito Y va a la tienda Y tiene que salir hoy Y dice Tengo el closet lleno Pero yo quiero comprarme una blusa ¿Verdad? Va y se compra esa blusa Normalmente es gente Que es desordenada En su vida Similarmente ¿Verdad? Entonces ¿Qué va pasando Con este tipo de población? Este tipo de población Va copiando esos patrones Para las diferentes formas de vida No tiene ahorros Siempre tiene deudas Pero deudas muy grandes Que sobrepasan Lo que ganan El salario Y al final de cuentas En la dieta es igual En su nutrición En el ejercicio No hace Porque prefiere estar dormida Que hacer Porque al final de cuentas Yo todavía estoy muy joven Para hacer ejercicio Yo estoy muy joven Para empezar a comer bien ¿Y cuándo vas a empezar? Cuando tengas 70 años ¿Cuándo vas a empezar? Cuando te corten una pierna Sí Entonces ¿Qué pasa? Esto es igual que ahorrar Si usted empieza a ahorrar hoy Mil colones Dos mil colones Tres mil colones En 50 años Eso va a ser más plata Igual hoy Igual hoy Si usted empieza a comer saludable Empieza a sentir Que tiene la necesidad De ir a hacer ejercicio 15 minutos Yo no le estoy diciendo Que haga ejercicio 5 horas No le estoy diciendo Que deje el arroz Que deje los frijoles Le estoy diciendo No le estoy diciendo Que deje comerse una pizza Estoy diciendo Que sea equilibrado Exactamente Que sepa distribuir su vida ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta enfermedad mental Hoy por hoy? Ahora se dice Que el intestino Es el segundo cerebro Del ser humano Ya estamos jodidos Entonces Exacto ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas depresiones? Hoy Hoy se está haciendo Un estudio Para demostrar Que las enfermedades mentales Muchas vienen De la mala alimentación Increíble Pero es que No, digamos Yo le digo a la gente ¿Cómo pretendes Estar sanamente bien Si lo único que haces es Estar sentado viendo TikTok Luego sentado viendo La computadora Todo el día en el trabajo Y luego Y aquí estás comiéndote Una hamburguesa Y trabajando Y comiendo Y el descanso por tele Exacto Y el descanso es Me sé todas las series De Netflix así Me sé todas las rutinas De ejercicio Que hacen los famosos Por TikTok Pero nunca las practico yo Sí Entonces ¿Cómo es posible? ¿Cómo pretende usted Llegar a los 50 años saludables? Sí, doctoría Pasa mucho también Que las personas No son conscientes De todo eso Que usted nos está diciendo Hasta que por ejemplo Uno acude a un evais Me hace mucha gracia Porque yo recuerdo Que he escuchado Comentarios de gente Que se ha ofendido Cuando Cuando los pesan Cuando los pesan Y le dicen Usted está en el límite De sobrepeso Para entrar a la obesidad Y uno ¡Oh! Pero esa pesa está mala Yo no vuelvo A ver doctor Porque me dijo Que esa pesa está mala Además me dijo Que estaba obesa Y hay mucha gente ¿Verdad? Pero es que salen Ofendidos y furiosos Con el doctor Porque le dijo Que estaba obesa Es cierto Pero no se ofenden Cuando les llega El tiempo en pantalla Cinco horas por día Eso no te ofende Eso no te ofende Porque las aplicaciones Del teléfono Están hechas Para que usted Se vuelva un adicto A eso Al final de cuentas Las aplicaciones Son un estudio Que hicieron un montón De psicólogos Para decir Cómo hacemos adicta A esta población A nosotros ¿Verdad? Cómo la hacemos consumista Ahora yo te digo También Si en su TikTok O en su Instagram O en su Facebook La tendencia Es que le salgan Anuncios de comidas Es porque a usted Eso es lo que más le interesa Es lo que más pasa viendo Porque entonces Ya ahí le tienen Fichado Exacto Entonces Cómo usted pretende También cambiar Si usted sabe Que tiene una debilidad A la hora de comer Y usted De repente Todo lo que ve En redes sociales Es comida Es muy complicado Entonces de verdad Hay que cambiar Muchos patrones De conducta Hoy Para que sean reflejados Mañana Sí En este tema doctor También es muy importante Porque a veces Uno es como una persona Que tiene problemas Con una droga Ajá Yo solo puedo Ahí voy poco a poco Yo vi la dieta En internet ¿Qué tan importante Es el acompañamiento? Porque nosotros Si nos enfermamos Vamos al doctor Si tenemos problemas Buscamos el psicólogo Pero ¿Qué tan importante Es el acompañamiento Nutricional En este proceso? El problema Es que ahora Todo el mundo cree saber Y sí O sea Yo puedo saber Cómo sentarme aquí Y hablarle al público Pero para eso También ustedes Estudiaron periodismo Para saber Cómo dirigirme a mí Con cuáles preguntas Guiarme Etcétera ¿Verdad? Yo no puedo venir aquí A decir Ah yo he salido aquí Con ellos Y entonces yo ya sé Cómo dirigir a alguien Es lo mismo que pasa Yo le digo a la gente Cuando usted tiene una carie ¿A dónde va? Al dentista Cuando quiere hacerse Una limpieza Vea Los dientes Usted no se los descuida La gente normalmente No se descuida Los dientes Y saben por qué Es mucho Porque cuando usted Estaba pequeñito Llegaban a darnos flúor Y nos explicaban Que el cepillado Es para arriba Y para abajo Y que esto y que lo otro Cuando usted Llegaron a decirle Tienen que comer Verduras En la escuela ¿Cuándo nos educaron Para comer Ciertos tiempos De comida? ¿Cuándo nos educaron Para no tener azúcar En la sangre? ¿Cuándo nos educaron Para saber que todas Estas enfermedades Se pueden evitar? Es que yo a veces Le digo Vea Yo he visto personas De verdad Que le han cortado La pierna Por diabetes Y después le cortan La otra Porque tampoco Quisieron hacer cambios Gente que ha muerto Por eso Gente que se ha muerto Con diabetes Y los hijos siguen Y siguen El patrón Y siguen el patrón Yo digo ¿Por qué? Si usted puede evitar Si ir a gastar plata Ir a gastar Del seguro social Ir a gastar De hospitales privados Con solo comer saludable O sea A veces la gente dice Es que sale carísimo Hacer planes Como decía Jay Sale más caro Ir todos los días A una farmacia A comprar pastillas Para la diabetes Claro Ir a comprar Y sale más rico Comerse un arroz Y unos frijoles Que cada vez que voy a la playa Tener que llevar Una hielerita Para estarme inyectando Porque tengo azúcar En sangre Por temas De descuido O sea Cuando ya es un tema Genético Y de una enfermedad Evidentemente Ya es otro tema Estamos hablando De temas de descuido De descuido Exacto Ahora Hoy usted que está En su casa O que nos está escuchando Donde sea que nos esté Escuchando Pregúntese ¿Qué está haciendo usted? ¿En qué está invirtiendo usted? ¿Qué está invirtiéndole A su cuerpo? ¿Le está invirtiendo amor? ¿Le está invirtiendo desamor? ¿Le está invirtiendo Comentarios positivos? Comentarios negativos? ¿Qué está invirtiendo usted En su cuerpo Para en 20 años? A veces la gente Llega a la clínica Yo he atendido Yo trabajé en gimnasios Y atendía a muchachas En gimnasios De esas que usted dice Joder pucha Esta muchacha De verdad Que está Socialmente Aceptable ¿Verdad? Físicamente Pero ¿Qué pasa con esas personas? Se sienten tan cómodas Que dicen No, yo puedo comer de todo Y nada me va a pasar O los flacos Que nunca engordan Pero tienen colesterol alto Triglicerios altos ¿Por qué? Porque piensan Que es que comer saludable Es solo para personas Con sobrepeso Y eso es mentira Comer saludable Es para todos Hacer ejercicios Es para todos Hoy 10 años después Yo atiendo a esas muchachas Con 20 kilos más De sobrepeso Imagínese ¿Y qué pasa? Ustedes mismos Piensen en esa compañera O compañero del colegio Que era delgado Claro Y que usted dice Hoy Pero no puede ser ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Puede ser? ¿Verdad? No puede ser ¿Y qué pasa? Que las personas Seamos honestos En pandemia Nos pasó a muchos Nos poníamos licras Pijamas Pantalonetas Y cuando llegó a ponerse Usted la ropa del trabajo Ya no le quedaba Claro El peso se va haciendo Parte de usted Sin que usted se dé cuenta Sin que usted sepa Y de repente usted dice Qué vacilón Este año subí 5 kilos Y ni lo sentí Y usted con tranquilidad Lo que hace es aceptar la talla Y dice No hombre Me voy a comprar otra talla Para andar más cómodo Y al año siguiente Otros 5 kilos Y al año siguiente Otros 5 kilos Y cuando usted se da cuenta Ya pesa Más de 100 kilos Perdió el control de su vida Ya tiene baja autoestima Ya en pesar Se le hace un mundo Y ya usted dice Vale Vice Y ya te dicen Mira Tienes presión alta Y vos ¿Cómo voy a tener presión alta? Yo si yo siempre paso tranquilo No es que no se trata De que el doctor Quiera hacerte un daño Se trata de que el daño Te lo hiciste vos Así es Y tomarnos las cosas En serio Definitivamente En este tema De que tengamos Una vejez con calidad Y como tenemos Una vejez con calidad Bueno si nos empezamos A cuidar En la comida En las cosas Que consumimos Definitivamente Que el acompañamiento Como lo recalcaba Es muy importante Vamos a darle Los contactos De la clínica Del doctor Greivin López Donde usted puede sacar Una cita Y hay todo un equipo De especialistas En nutrición Que le pueden ayudar Para que usted Tome la decisión El día de hoy Para que usted Cuando sea una persona Adulta mayor O si ya es una persona Adulta mayor Pueda cambiar Esos hábitos que tiene Así es Los números del doctor Ahí los va a tener Pronto en pantalla Es el 70662965 70662965 Y recuerde que también Lo puede seguir En redes sociales Para que también Siga sus consejos Y hasta sus Este Chistes Sus regañillos Sus regañillos también No que lo espabilan A uno Que lo aterrizan A uno también Para que deje usted De estar inventando excusas Porque si Se puede estar bien Desde ya Porque usted va a querer Ser un adulto Mayor saludable Clínica Doctor.grayvinlópez Así lo encuentra En el Facebook O en el Instagram Como arroba Graysaludintegral Así lo encuentra también Ahí lo tenemos En pantalla también Para que la gente Pueda de esta manera A veces Gastamos mucho tiempo Leyendo cosas Pues que no nos edifican Creo que Esos consejos Que el doctor siempre da Nos ayudan un montón Como lo decía Nudia Ay, vea la artista Mira qué manera ¿Cómo va a aterrizar? Véalo ¿Quién está ahí? Qué vergüenza Para aterrizar Ahí está el cambio Ahí está el cambio En cambio 15 kilos Ahora Lo último que les quiero Bueno, lo que les quiero decir Realmente es Si usted va para la adultez Y tiene hijos No haga que sus hijos Sean esclavos de usted Por pura Por puro descuido suyo Hoy ¿Saben por qué les digo esto? Porque muchas veces Los hijos Tienen que sacrificar Sus vidas Cuidando a los papás Porque los papás No decidieron cuidar su cuerpo No les dio la gana No les dio la gana Y entonces tienen que ir A cambiarlo Que cambiarlo de posición Que no pueden caminar Que le cortaron una pierna Que eso Eso no es responsabilidad De los hijos Usted no trae hijos Al mundo Para que lo cuiden Cuando esté adulto mayor Usted debería cuidarse Para que nadie lo cuide Cuando esté adulto mayor Que usted no dependa De nadie Para cuando usted Sea adulto mayor Así es Doc, muchas gracias Por todos esos consejos Le agradecemos muchísimo Que nos haya acompañado Esta mañana Gracias, de verdad Que Dios lo bendiga Doctor, muchas gracias Ah, bueno Y un saludo también A todos los pacientes ¿Verdad? Sí, a todos Bueno, gracias a Dios Este es una plataforma Un programa Que lo sigue mucha gente Y yo estoy muy agradecido Con la bendición De poder venir aquí Porque de verdad Que se siente la clientela ¿Verdad? En la clientela Llegan muchos Pero es que ¿Sabe qué es lo bonito, doctor? Que yo creo que uno En la vida necesita No solo que me digan Cómo alimentarme mejor Sino que me aterrice En mi parte mental Así es Que es la parte más vulnerable Que tenemos para poder empezar Ese camino Así es, así es Y ahí usted nos pega Y nos hace Y hasta Ahí vamos, ahí vamos Muchas gracias, doctor No, ustedes Bien, nosotros también Como siempre agradecemos Al Instituto IEXA Que nos da el servicio De maquillaje Acá en la revista Vida y Esperanza Recuerde que usted también Puede ser profesional En la belleza En un instituto Que lleva más de 24 años Preparando profesionales 22-22-76-75 Es el número Donde usted puede consultar Por todos los planes de estudio Bien, y se acerca El 30 de noviembre Que será la rifa Del Gran I-10-2023 Que estamos rifando Acá en Radio Fides ¿Qué te parece Si vamos a ver un video? Vamos a ver Estrena carro Y colabora con Radio Fides Y San José TV Ganar de un Hyundai Grand Y 10 Sport del año Adquiriendo una acción De contribución Con un valor De 5 mil colones Disponibles en la radio Por depósito bancario Por el simple móvil 8-9-6-5-90-3-10 Y también En las parroquias De la arquidiócesis De San José El sorteo se realizará El 30 de noviembre A las 7 de la noche En las instalaciones De la radio Transmisión por todas Nuestras plataformas Para más información 2258-1415 O en nuestras redes sociales Y en las 11 de la noche No